Producida en Uruguay, producción uruguaya y boliviana, se llama Utama y recibimos a su productor Federico Moreira, un placer que tengas. ¿Cómo andas Fede? Gracias, un placer. ¿Todo bien? Estoy como en mi casa, no sé por qué me siento... Bueno, contanos un poquito de la trama de esta película, Utama y como decía Cuca, ¿no? Uruguay y Bolivia tienen que ver. Uruguay y Bolivia, es una producción mayoritariamente boliviana, minoritaria uruguaya, yo soy el responsable de Uruguay. Y bueno, la historia es la historia de dos viejitos de 80 años que viven en el antitano boliviano y tienen que superar el tema de la sequía. Es una historia de amor entre ellos y bueno, el deshielo ya no, el agua ya no baja, entonces tienen que hacer sacrificios y tienen que ver si van a la ciudad o no. Entonces la trama tiene muchas aristas, tiene la comunicación internacional porque viene un nieto a buscarlo, tratarlo de llevar y no lo logra. Después tiene el tema de amor entre ellos y tiene todo el tema ambiental que está pasando, que el lugar es una cosa... El lugar es una locura. ¿Cómo fue filmar ahí? Yo tuve que ir, por suerte fui al rato, me dejaron ir. ¿El tuve que ir sonó a esfuerzo? No, 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 tuve que ir porque soy irresponsable de la parte uruguaya, entonces además de ir, querer ir, tuve. ¿Dónde es físicamente el lugar? Básicamente es entre el incierto de Atacama y el salar de Uyuni. El lugar es... Es como otro mundo, ¿no? Impresionante. El lugar es, estás a 4.000 metros de altura, eso de que la pelota dobla y que te desofoca, todo eso... Sí, sí, es posta. Pasa. Pasa. No, no, es impresionante porque tenés el sol, además de estar más cerca, obviamente lo tenés como bien encima, ¿viste? Claro. Entonces te quema. A la vez tienes que taparte para poder filmar, para poder estar ahí, tienes que taparte. Y hace un calor, es sofocante, es soportable. Y después de noche hace un frío bajo cero. Sí, sí, por la lluvia. Impresionante, claro. Impresionante. ¿Y dónde se quedaban físicamente? Claro. ¿Armaban tipo carpas? No, 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 en realidad el director cuando hizo el scouting y el casting para la película iba buscando lugares y a la vez mirando lugares donde poder filmar, también con el productor pensando ya en la logística. Entonces, Santiago de Chubica se llama, es un pueblito de cinco manzanas, una cancha de fútbol y un cementerio. Ahí nos quedábamos y a la vuelta, porque atrás de la montaña era el set, porque la casa y todo el lugarcito es todo un set que armamos. O sea, no sé si vieron el trailer, son dos casitas que están así, una es el cuarto y otra es el living. Entonces, queda atrás de una montaña. Atrás de la montaña estaba la ciudad, ¿viste? Pero eso no se ve. ¿Cómo nace la idea de rodar esto? Que es una realidad constante que vive en esta gente, ¿no? Claro, el director hacía documentales empresariales, entonces se fue haciendo los documentales, iba visitando estos lugares y a él se le ocurre hacerlo. Entonces, básicamente se nace de eso. Él tenía también una historia de amor aparte y ahí lo junta y luego era esta película que está guillones muy fuertes, ha logrado premios internacionales en todo el mundo. Sí, mirando, más de 50, ¿no? Sí, andamos por ahí y ahora estamos tarnados en los premios platino con cinco nominaciones, que es una... 46 galardones en festivales internacionales, tremendo. ¿Y cuál decís que es lo que hace que justamente haya generado tanto interés? Porque está muy... o sea, modesta aparte, la película es muy interesante, tiene una cinematografía espectacular, tanto de imagen como de sonido como de narración. Ellos están muy bien, ellos no son actores, son... No son actores, eso aparte es fundamental. No, no, impresionante, porque ya te digo, el director iba haciendo casting y a la vez iba haciendo scouting del lugar. Entonces, para mí, esas cosas todas bien... Súper realistas, claro. Total. Y es una película que habla mucho la imagen, ¿no? Más allá que los diálogos. Total, tiene poco diálogo, tiene. Es más, está hablado una parte en quechua y la otra parte en castellano, que es cuando ellos hablan entre sí y hablan en quecha y cuando hablan con el nieto, hablan en castellano, porque el nieto ya no habla ese idioma también, esa es otra subtrama que tiene la película. Pero aparte, qué loco trabajar con personas que no son actores, ¿no? Total. Él, el director, se fue tres meses antes a la comunidad y hacían... De mañana hacían tipo coaching, se llevó un profesor de actores. Entonces, de mañana hacían coaching con los dos, perdón, con los dos actores y de tarde le daban el guión. Y ellos aprendieron el guión perfecto. Son los viejitos que no saben lo que son, cómo actúan y lo que son ellos, como son re sensibles, así re... Te enamorás, ¿viste? Tanto de ella como de él. No son como son en la película, están actuando, ¿no? Claro. Pero... No, porque además buscar la naturalidad, no se perdiera su forma de ser, ¿no? Claro. Quieras o no, somos... Claro, la esencia, porque sos un extraño en esa comunidad. Claro, pero además es una historia que podría pasar en cualquier lado. O sea, podría ser acá, no sé, una pareja de Artigas. Claro. Perfectamente. Perfectamente podría pasar. Un tema universal. Totalmente universal. O sea, la doblaron en italiano. No sabés lo que es escuchar las voces en italiano, porque no tienen nada que ver. Claro, que al fin del día son los vínculos humanos. Claro, totalmente. Qué barba. Y acá se está proyectando ya. Acá se estrenó en Cinemateca, se está viendo en Cinemateca, en Sala B, y hoy se pasa en el cine shopping de Colonia y cine shopping de Salto. Bien. De ahí para el interior, está bueno. Capaz que llegaste a poder tener la posibilidad de charlar con ellos después de que se estrenara la película, después de tantos premios. Llegaron a ver la película. Hay dos cosas que les voy a decir. Una, el estreno en Bolivia es en la comunidad, en el lugar. Se llevaron una pantalla de esas móviles y estaban todos ahí. Fue una emoción. Yo no pude ir, pero fue una emoción. Mandaban videos, la gente llorando. Todos grababan. Todos grababan y el director estaba re nervioso porque la suban a... Porque todavía no estaba en plataforma, va a estar después. Pero tenía miedo que la suban a Facebook o a alguna red social. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando quedamos seleccionados en Guadalajara, que la película gana cuatro ganadores en Guadalajara, lo invitan a los dos viejitos al festival. Y bueno, ellos dicen que sí que van, pero no tenían ni pasaporte y nunca habían salido de Bolivia. Entonces tuvimos que tramitarle pasaporte, hacerle toda la inmigración. Santiago Loaiza, que es el productor de la película, lo llevó al aeropuerto. O sea, les cambiaron la vida, ¿no? No, sí, sí, total. Totalmente. Por lo menos conocieron otras cosas. Sí, capaz que también les cambia la vida si quieren o no, porque también capaz que quieren conservar su... No, no, pero no lo digo en ese sentido. Digo que es una experiencia... Una experiencia nueva, diferente a lo que le hace ver otras cosas. No porque cambia después de día a día. Claro, de hecho no va a cambiar mucho, pero sí totalmente la experiencia para eso fue agradecida en todo el tiempo, por ejemplo. ¿Y el nieto? El nieto ya tenía su título de actor, digamos, había estudiado y tenía tres películas. O sea, tenía su experiencia, pero bastante poca, ¿no? O sea, igual está muy bien, él ganó mejor actor de reparto en el festival de Shanghái o de India. Ya me confundo porque... El reconocimiento de la película es espectacular. La película ganó en Sundance, que Sundance hoy en día es el festival de cine independiente más importante del mundo. En Málaga también estoy viendo. En Málaga ganó varios, en los cuatro creo. Sí, sí. En Guadalajara también. Y está, ya lleva 40 y pico de... Nosotros íbamos a hacer una película para que esté buena para nosotros y terminó siendo un... Premios, reconocimientos, nominaciones, todo. Total, total. Y ahora cómo... El Oscar quedó cerca, ¿eh? ¿Y cómo sigue ahora la peli más allá de... puntualmente de estos lugares que se le va a poder ver? Claro, la película ahora va a seguir en Cinemateca un par de semanas más. Yo creo que después del festival... Porque viste que hay un festival de Cinemateca que ahí levantan toda la programación y capaz que después la pueden ver a programar. Y después estamos... En realidad Media Pro es el distribuidor para toda Iberoamérica de la película y estamos esperando que la puedan vender a alguna plataforma. Claro. Es una película muy chiquita para ellos. Ya nos pasó que tenemos dificultades de venderla porque es muy chica, ¿eh? No tiene... ¿Chica en cuanto a la cantidad? No, chica a nivel de producción y como a nivel de dónde la colocan, ¿viste? Ajá. Todos los... O sea, tuvimos una reunión con Sony, por ejemplo, que nos dijeron, bueno, sí, la película está espectacular y estoy buscando dónde colocarla y no... Claro, bueno... No entra. Le avisamos de vuelta a la gente de Sony en este caso. Sí, Sony. 46 galardones, ¿no? Por él. Cuando levantaste tantas copas, decís... Bueno, en Francia fue un éxito. La vieron, no sé, 35.000 personas. Es un disparate post-pandemia que era toda una locura. La fue a ver mucha gente. Los de... Allá los distribuidores estaban recontra copados con la película porque viste que Francia tiene su distribución. Tiene un lugar donde miran este tipo de películas. Entonces, 35.000 personas. En Estados Unidos también le está lleno de bárbaro. Bueno, después de ganar Sundance. Claro. Es difícil que no le vaya bien. Hicieron DVDs. Estados Unidos pagaron un fee por DVDs. ¿Verdad? Increíble. Claro, se ve que hay otro mercado. Bueno, para ver DVDs. Más allá, claro, más allá, como decís, ¿no? Más allá de esto y ojalá que se dé de poder estar en plataformas por la masividad, ya es un éxito para ustedes si están locos de la vida. Sin duda. La película es un éxito. O sea, más que nada la gente. La gente que la ve se emociona. Ayer fue a verla a Fernando Cabrera y recibió un mensaje de Fernando re emotivo con la película porque no la había visto. Él solo vio el guión y vio unos... Y hay algún tema de él, ¿no? Ahí va. La película cierra con un tema de él. Que aparte engloba bien la coproducción que es entre nosotros porque es Fernando Cabrera haciendo la música, toca Gabriel Estrada, toca las teclas, Pablo Soma toca la flauta y canta Vero Pérez, que es una intérprete boliviana, amiga del director. Entonces ahí se une la cosa y es espectacular. Fede, tuvimos un momento de pandemia donde se venía a grabar mucho Uruguay, ¿no? Por las oportunidades que entregaba nuestro país. ¿Cómo estamos en esta etapa en ese sentido? Mirá. ¿Se sigue grabando mucho? Sí, sí, sí. Hay dos... La pandemia... Lo bien que nos fue la pandemia, digamos, nosotros estábamos abiertos y el mundo estaba cerrado, ahí vino mucha producción para acá. Pero además los incentivos fiscales que tiene Uruguay en su momento estaban bien y ahora se... Sejoraron. Sí, siguen estando bien. Tuvimos un episodio ahí que viste que cambiaron. La institucionalidad cambió de ser instituto de cine en Uruguay a ser agencia. Al principio estábamos todos muy nerviosos con ese cambio porque el articulado era medio... no muy amigable para nosotros. Pero, tal, luego del trabajo de todos los productores de todo el sector audiovisual, logramos incluir la ley de cine de vuelta en esta nueva etapa y me parece que estamos bien. Está bien como está ahora la agencia. Tiene recién unos meses de vida. Yo creo que va a andar bien. Está Facundo Ponce de León al mando. Y, tal, le deseamos toda la suerte y que funcione esto. Entonces, contestándote, sí, siguen filmando, siguen haciendo proyectos. Y una anécdota que está buena es que Alejandro vino a editar la película a Montevideo, el director, y él vino en febrero del 2020. Entonces, en medio de la cosa se le cae la pandemia y se cierra todo. Y entonces él se quedó varado ocho meses en Uruguay terminando la película. Ajá. Bueno, no hay mal. No, no venga. Él, en realidad, cuando estábamos produciendo, decíamos, me voy, me voy para Bolivia. Le digo, no, pero iba a ir a Bolivia todo cerrado y nosotros acá estábamos todos abiertos. Claro. Y otra cosa que está buena es que, es una anécdota, se fueron a editar a Punta Rubia. Ahora, alquilar una casa en Punta Rubia se fueron a editar a Punta Rubia. Y editaban una película sobre la sequía, la sequía, mirando el mar. Impresionante. Impresionante. Federico, de ahora más, con respecto a la película y con respecto a otros proyectos. Claro. Bueno, la película se está vendiendo y la película se va a vender en una plataforma, seguro la van a poder ver todos en una plataforma de futuro cercano. Después yo, estamos produciendo algunas otras películas, hicimos una con Verónica Chen, una argentina que la estamos terminando ahora. En este momento se está filmando una con Benjamín Micuña, que es una película sobre, que es del Miguel García de la Calera. ¿Están filmando en Colonia? Filmamos en Colonia una escena, sí. Esa película es la que estamos haciendo ahora. Falta una semana y un par de días más de rodaje. Después se van a filmar a Dominicana y a España. Y ahí vamos, construyendo a poquito este mundo del cine que es tan apasionante. Bueno, repetí, Utama. ¿Cuáles son los lugares para verlo en estos días? Cinemateca. Se ve impresionante Cinemateca, además. Está divino Cinemateca. Espectacular Cinemateca. Hay que estar ahí porque es un tesoro que tenemos, que hay que cuidarlo. Y que muchas veces no lo aprovechamos. Total. Primero. El primero no. Yo, pero no. Montevideo deberíamos hacer más. Total. Cinemateca está espectacular. Después Sala B, que también está muy lindo. Y en Colonia y en Salto hoy. Y creo que la semana que viene también la van a pasar un par de días más. Son muy chiquitas las funciones allá. Buenísima. Impecable. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Abusa.